Yo un día te conocí y todo te lo di Fui tu más fiel amor, lo fui todo para ti Yo que te di todo amor, como lo agradeces Yo que te di tanto como lo agradeces Cambian, las hojas van Mudando hacia otro lugar Así te me fuiste tú Con otras manos sin avisar Tú, mi luz Ay, tú, mi sol Qué desilusión Qué desilusión Un disparo en el corazón Un disparo en el corazón Acércate una vez más Ven, bailemos juntos este vals Que sea este nuestro adiós Nuestro vals de los muertos Aunque la muerte, aunque la muerte soy yo Un disparo en el corazón Tú, mi luz Ay, tú, mi sol Qué desilusión Qué desilusión Un disparo en el corazón Un disparo en el corazón Un disparo en el corazón Un disproportion esálvame Gracias por ver el video.